...comer, pero es hora de turistear ahora. Y así que hoy nuestro compañero José Miguel Cruz, el mochilero, nos llevará a la hermosa zona de Poas de Alajuela. Invitamos a ponerse cómodo y a disfrutar de las bellezas que tenemos en Costa Rica. Sea bienvenido a uno de los miradores de Poas de Alajuela. Hoy, ese será nuestro sitio a conocer. Disfrútenlo. Hola, hoy quiero que usted viva la magia y energía del Parque Nacional Volcán Poas. También lo llevaré a que disfrute de algunos deportes extremos que se realizan en la zona. ¿Le gustan las fresas? Un tour nos espera. A usted y a su familia le va a interesar. Acompáñeme. Vamos a turistear. Acompáñeme a uno de los centros energéticos del planeta Tierra. Suba a uno de los cráteres más grandes del mundo. Está en su país. Viva. Don Juan, dígale, ¿por qué el costarricense tiene que conocer ese sitio? Bueno, primero que todo, es una cuestión increíble. Es un cráter muy grande. Como le mencioné hace un rato, es uno de los cráteres más grandes del mundo. Aparte de sus riquezas, de la parte de bosque, de la biodiversidad. Y también tenemos otro lugar muy bonito que es la Laguna Otos. Es un antiguo cráter que también es impresionante. Es hora de partir. Le mostraré otro sitio mágico a conocer. Las cataratas del río La Paz, en Barablanca. Buenas. Buenas. Soy Miguel Chico, es el mochilero de Informe. Vamos, gracias por recibirnos. Bienvenidos. A mí es Catarata La Paz. Mi nombre es Edu. 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 Ok. Voy a ser su guía. En este parque natural y refugio de vida silvestre, usted tendrá la oportunidad de observar distintas especies de aves. Entre ellos, el tucán. El parque de monos y el jardín natural de colibríes. Dance con su vuelo. Ahora viva y sienta la energía natural de la Catarata Magia Blanca. Una rica fuente natural de agua fluye y hace su viaje al mar sobre el río La Paz. Es la Catarata Magia Blanca que hemos decidido colocar la banderola como símbolos de que el mochilero estuvo aquí. Aún nos queda más. Vea a dónde lo llevaremos. Pero antes, quiero compartir con ustedes la historia de don Rafael. Él saca todos los días la yunta de bueyes para que los turistas tomen fotografías. Así, él recibe propinas. Otro dato a compartir es el esfuerzo de la Municipalidad de Alajuela en convertir el viaje al volcán Poaz en la ruta de las Hortencias. 70 kilómetros estarán adornados con esta bella flor. Por su clima, este sitio es ideal para el cultivo de fresas. El IESER y su familia en Poacito ofrece este tour. Venga y dése la oportunidad de conocer más sobre este fruto. Es hora que usted y su familia disfrute de la aventura que ofrece Poaz. Marvin, gracias por recibirnos hoy. Vamos a hacer una pequeña demostración de lo que es el Tarzan Swing. A mí me tocó el deporte más extremo, ¿verdad? El más extremo que tenemos acá, por lo menos el de más adrenalina. Porque ustedes ofrecen otro. Tenemos el canopy, que consta de 12 cables, 21 plataformas, diseñados desde niños a partir de los 5 años, hasta donde el cuerpo nos permita movilizarnos dentro del bosque. Tenemos el campo de cuerdas altas, que es un deporte para trabajo en equipo, para actividades que hacemos con team building y la granulina del Tarzan Swing. ¿Cuántos metros? 16 metros de altura la plataforma. Bueno, que Dios y la vida nos acompañe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Anímese a turistear! ¡Viva Costa Rica! ¡Venga Poaz! ¡Conozca a su gente! ¡Sus maravillas naturales! ¡Disfrute de la aventura! ¡Está en su país! ¡Muy suyo! ¡Muy nuestro! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Yo solamente quiero hacer un comentario del volcán Poaz, bueno, que me ha tocado llevar, ¿verdad? Mis primos, a mis abuelas, a mi mamá, a mi papá, a todo el mundo, que a veces está todo cerrado. Y uno tiene a veces que tener paciencia. Sí. La última vez que fui, ya nos íbamos. Y de repente empezaron, ¡no! Que ya está despejado, que sale uno corriendo, y ya lo ve despejado. Así que tenga un poquito de paciencia, porque a veces está nubladito, pero de un pronto a otro se despeja, y uno ve esa belleza, el cráter que tiene el diámetro más grande del mundo. ¡Qué maravilla! Y si ustedes se dan cuenta, todo este recorrido, muchas personas las planean en un solo día, así que no se preocupe. Si usted lo que cuenta es un sábado o un domingo, alice la familia bien temprano, y en un día vive todas esas experiencias que nos ha mostrado hoy el mochilero JM Cruz, para que lo tome en cuenta, porque muchas veces ponemos como pretexto el tiempo. Y vean, es un tour de un día, y usted lo disfruta intensamente. Y cerquita. Y no más por eso, justamente. Bueno, y como parte de los esfuerzos de la campaña, vamos a turistear del ICT, aquí en Informe 11 de las historias, los invitamos a seguir participando en nuestro concurso. Este concurso organizado en nuestro perfil de Facebook, y ustedes recuerden que solo tienen que enviar sus imágenes, nombre completo, eso sí, número de cédula, y una descripción de la fotografía. Nada más, se lo tienen que enviar al correo de msalazar, arroba repretel.com. La fecha límite del envío de las fotografías, anótelo, y háganlo de una vez, para que no le hagan la última hora, es el viernes 17 de agosto. Y lo más importante, bueno, además de mostrarle a todo el país y rajar con su foto, que debe ser hermosísima, imagínese que la foto más votada durante el mes será la ganadora de un super premio. Ay, oiga, nada más, una noche de hospedaje en un hotel en playa, que sales de Punta Arenas, para que lo anote. Si usted siempre se ha querido escapar y no ha encontrado un buen pretexto, ganar este concurso va a ser el perfecto. Así que no deje de participar.